Es increíble porque ella no canta, ella susurra, es hermosa su voz, tiene una interpretación maravillosa, entonces a este negrito le tocó difícil, porque tenía que acoplarme a ese susurro, y como que aguantar de una forma diafragmáticamente, aguantar, escuchar la respiración de ella y saber cuándo definido todo, atrás. Un reto porque, digamos, Jorge Luis dejó grabando ya su voz en el estudio, y yo tenía que llegar y, digamos, entender lo que él quiso plasmar en su interpretación y pegarme a eso, entonces, digamos, ahí la conexión que tenía que crear era con esa voz que estaba ahí ya grabada. Ya viene el niñito jugando entre flores, y los pajaritos le cantan amores, ya se despertaron los pobres pastores, y le van llevando pajitas y flores. La paja está fría, la cama está dura, la Virgen María llora con ternura. Y ya no más se caen todas las estrellas, a los pies del niño más blancos que ellas. Niñito bonito, mandojo de flores, llora pobrecito por los pecadores. Ya viene el niñito jugando entre flores, y los pajaritos le cantan amores. Y ya se despertaron los pobres pastores, y le van llevando pajitas y flores. La paja está fría, la cama está dura, la Virgen María llora con ternura. Y ya se despertaron los pobres pastores, y le van llevando pajitas y flores. La paja está fría, la cama está dura, la Virgen María llora con ternura. La Virgen María llora con ternura. La Virgen María llora con ternura. Después nos vimos y me encantó, me encantó, y la felicité con una voz maravillosa, y bacansísimo. Acansísimo.